En el Estadio Tlauecole de la Ciudad Capital, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, cerró este domingo su campaña electoral rumbo a la gubernatura del Estado. Ante militantes y simpatizantes, Lorena Cuellar señaló que combatirá la corrupción. La banderada de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social Tlaxcala, afirmó. Durante el mítin también compartió sus propuestas de gobierno, entre ellas la de rescatar la malinche. Aán Morales, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.